Vamos a ver jueguecito Dime En especial para Paquito Roda que estáis grabando Detrás de la cámara que me ha pedido El juego ese que a mí me gusta Pues lo hacemos, ¿sí? Claro Si yo te digo que corte más o menos la mitad Más o menos la mitad Si es para poner unas cartas cara arriba y cara abajo Pero de verdad, me hago trampa Unas cara arriba y otras cara abajo Si yo empiezo a cortar cada vez más cartas Pues cada vez estarán más mezcladas Ahora casi por paquete Porque están mezcladas cara arriba y cara abajo Pero si a mí se me ocurre hacer esto Y mezclarlo una a una Pues ya esto cada vez empieza a ser más caótico ¿Cierto? Cierto Y no te digo nada si ya haces así O sea, ya haces caotisiquisiquísimo ¿Ok? Pues mezcla todo Cuádralo todo así Todo cuadradito Todo cuadradito Cara arriba, cara Cara arriba y cara abajo Y se corta cara arriba y cara abajo No sé si la cámara lo enfoca bien, Paquito Sí Pero desde ahí se ve cara arriba y cara abajo Cara abajo y cara arriba Cara arriba y cara abajo, ¿sí? Sí, sí Dime, si estuviéramos jugando a póker ¿Qué sería una buena jugada? Los cuatro pies Los reyes Ah, los reyes Bueno, los ases Me gustan más Los ases te gustan más Los ases me gustan más Bueno, pero una buena mano los cuatro reyes No, no, pues es lo que tú quieras Es lo que yo diga Sí Entonces, si quieres ases Vale Pues hasta así, mira Primero Ahí está ¿Sí? Segundo Ahí está ¿Sí? Tercero Ahí está ¿Sí? Yo puedo cortar sin mirar Y ahí está el tercero Tercero quiere decir porque hay un tres Ah Y un tres a sube quiere decir que han salido tres ases O que no es la primera ni la segunda, sino la tercera Sí Engañado ¿Sabes por qué? Porque en cuanto a la baraja siempre estuvo como el principio ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ahora, poco tanto!